Alan Valverde fue uno de los estudiantes que estuvo en la Feria Científica Regional este viernes en el Colegio La Asunción, aquí en Pérez Celedón. Él junto con su compañero Félix presentaron un proyecto de deshidratación de frutas. Este proyecto consiste en deshidratar frutas y que no solo en secadores eléctricos se pueden deshidratar las frutas, también se puede deshidratar un deshidratador de frutas casero. Este joven de la Escuela de San Juan Bosco contó cómo nació la inquietud para convertir en una realidad este proyecto. Porque le voy a contar la historia. Una vez yo fui al cerro y yo me hice una pregunta, ¿por qué cuando uno va al cerro hay frutas arrugadas? Y con la ayuda de mi mamá que es la tutora y en internet pudimos investigar que no eran frutas arrugadas, eran frutas deshidratadas. La variedad de trabajos fue grande, algunos enfocados en la salud, como fue el proyecto de Esther. Mi proyecto es Dulce Enemigo, que trata del daño que nos está provocando el azúcar en nuestras generaciones. Bueno, hay muchas enfermedades a causa del azúcar que son obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades del corazón, que nuestra leptina no funcione, que el páncreas tampoco funcione y son muchas enfermedades. También estoy diciendo, digamos, como por ejemplo, cuáles son los motivos del azúcar, los motivos de las empresas, historias de dónde comenzó el azúcar. También hubo proyectos que tocaron los temas de educación. Nosotros queremos dar las diferencias de los colegios técnicos y los colegios académicos, para que los estudiantes tengan una idea de más o menos cuáles son los pros y cuáles son los contras. Y por supuesto tenía que estar la robótica. Bueno, mi proyecto consiste en una mano robótica de cartón que ayude a proteger la mano humana mientras cumple su función, de agarrar algunos objetos determinados, que no pueden ser ni muy calientes ni muy pesados, debido a que podrían o romper el cartón o dañar los hilos. Pues este proyecto lo comencé a trabajar hace unos tres meses, más o menos. Los jueces calificaron cada uno de los proyectos para sacar los ocho ganadores que irán a la final nacional. ¿Cómo sintieron estos jóvenes la competencia? Muy dura porque había muchos proyectos que la verdad admiro y que están muy bonitos, porque son, digamos, también son proyectos muy bonitos y que sí hay mucha competencia. Yo creo que está muy dura, sí está bastante dura y de ahí, lo malo es que son muchos circuitos, pero de ahí por lo menos participamos. No, los, los, en la competencia, pues, ¿qué voy a decir? Pues igual es justa. Un poco con sustillo ahí, pero ya después no. Proyectos que dejaron una vez más muy claro la calidad de los estudiantes de nuestro cantón.